Bueno, bueno, bueno muchachos, estamos aquí, otra noche más, en el Belén de Puerto Rico. Hoy estamos a 3 de Enero, y estamos en la plaza, en el Belén de Puerto Rico, Juanadía. Este, se aproximan los reyes, ya tú puedes ver cómo se pone esto durante las noches. Bien lindo, los papás vienen atrás de los hijos. Mira esa nena que está gozando con ese carrito por ahí, allá era bien chévere, siempre tienen los hijos con sus carritos, con sus letos, en el Belén de Santa Claus. Allá están montando una pequeña tarima, y la otra tarima que están montando allá, para cuando venga el Día de Reyes, le dan la misa aquí, y dan todo aquí, viene el fil, le van a dar la misa, pasan los reyes por la calle Comercio, que es la calle que está en las espaldas mías. Este, pero pues ya tú puedes ver cómo se da esto aquí en el Belén. Todas las noches sigue viniendo gente, y llega un poquito más tarde, estaba haciendo unas cuantas cositas por allá en mi casa, pero pues, viene un poquito más tarde, pero para que vean, son las 9 y media de la noche. Y mira cómo está, está aquí lleno de muchachitos todavía. Vienen a pasarlo muy bien, a divertirse a su papá con sus hijos, tomarse sus videos, tomarse sus fotos, de lo bonito que tenemos aquí en el Belén de Puerto Rico. No dejes de venir, no dejes de venir. El Día de Reyes es algo bien diferente, vienen los artesanos, diferentes gente por ahí, a tomar videos, vienen gente de diferentes partes de Puerto Rico, y hasta afuera de Puerto Rico vienen a ver esto, esto es único. Esto se viene celebrando por tantos años, y si no llueve, que casi siempre llueve, pero ven temprano, para que te puedas disfrutar de esto. Sabes, sabes que si te saltas un poquito más, pues te va a ser un poquito más difícil llegar a coger el estacionamiento, más cerca a la plaza, pública, pero también te digo que está el nacimiento que tiene el doctor Marrero, en la calle Mariano Abril, esquina Barceló, cerca donde vive el veterano sin frenos, el mismo que te está dando estos videos, para que tú los disfrutes. Pero como te digo, ven, ven, para que no te cuenten, lo que yo te estoy contando, mira, tú conoces para el músico ese, el de Ponce, ese que estaba ahí, el músico, tú lo ha pegado en todo, tú puedes grabarlo, te lo ves a vos, lo he conocido en Ponce, pero no era para Poluca, no era para Poluca, no sé, se lo gana, se lo gana, ya se va para acá, ya pues chequeamos, ese es un amigo mío, vino aquí y ya lo grabé también, sin tron, capaz amigo mío también, y ya va de camino a su casa, está jugando, con los domineros aquí, que vienen y se la pasan a lo más bien, pero viene todo el mundo, viene todo el mundo, tomar sus videíto, tomar sus fotos, disfrutar con sus niños, ya se llevaban los kioskos, que estaban, que estuvieron hasta ayer, pero pues ya ahora es cuestión de, el día 5, vienen los reyes, pasan por la plaza, el día 5 se llena bien lleno esto aquí, ya el 5, ya montan los pesanos, sus kioskitos también, del otro lado de la plaza, de aquel lado de allá, eso lo llenan todo de kioskos, aquella calle, según yo creo, ya el 4, si no más creo, empiezan a montar los kioskos, al 5 está el vendiendo, y el 6, pero esto se va poniendo bien bonito, esto, este es algo único en Puerto Rico, como este, no vas a ver otro en todo Puerto Rico, te lo juro, este lleva más de, esta es una, una tradición que se lleva por más de 100 años, este, ya fuimos a, a ver el papa a Roma por dos veces, hemos visto los dos papas, ya el que está ahora, actualmente, Benito, y el que murió, ven a Puerto Rico, ven a Puerto Rico, si es que vive fuera de Puerto Rico, y te mando a saludar, de que era no sin freno, a todos los que ya están allá, en el otro lado del charco, que se están perdiendo esto, y tienen otros pueblos, que no han venido nunca aquí, a este pueblo, te tomas el Mavit, que está por ahí, creo que todavía queda Mavit, este, te comes la piraguita, que va a estar posiblemente por ahí también, y te vas a disfrutar, de lo que nosotros tenemos aquí, este, es una celebración, que pues, se celebra, por año y año, y es de, es una, es algo familiar, y viene la familia, y lo pasa muy bien, yo te digo, ven a Puerto Rico, para que, para que te disfrutes todo esto, el veterano sin freno, te está invitando, y pues, queda de ti, que tú vengas a Puerto Rico, y te lo disfrutes, como ya le dije, ven acá, y, y no dejes que otro te lo cuente, que seas tú, que te lo disfrutes, que vengas aquí a Puerto Rico, y te lo disfrutes, mira, donde está aquí en familia, todo el mundo por ahí, pasando la vida, mira, ahí le dije, para que vengas, para que vengas, para que vengas, para que vengas, a ver si vengas, a alguien, porque no nos he visto, y pues, mañana, lo mejor tendré la vuelta, para donde yo quiero ir, entonces, no es eso, tú vienes el viernes, ¿verdad? esta, pues, sabe y sabe, mi mamá, mi mamá, va a estar en el deso, para que la grave, ya va a estar en el deso, en el deso, en el deso, en el medio día, me dijo, ¿cómo las dos? está bien, ¿cuántala de aquí, seguro? si no vengo yo, ya tú sabes, ese soy yo, ese soy yo, mira que linda, está acá bien, y bueno, voy a entrar, aunque me gustaría ver, no sé si se habrán ido, pero pues, este, voy a tener que venir, voy a tener que venir, voy a ir a la casa mañana, a la mañana, a ver si los veos, porque no los he visto, esta gente, no sé si están por ahí, o han venido, temprano, o qué, porque no he dado con ellos, y, yo sé que ellos están viniendo aquí, y la vez que me dijeron que están, no pude verla, pero no sé si están por ahí, o dónde están, pero ya tú puedes ver, qué lindo está esto aquí, están preparando, están preparando todo, para, 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 ¿cómo te digo?, para el día de, el día de, de, de Geya, esto aquí se llena, a capacidad, aquí dan una misa, aquí ponen silla, en esta área aquí, y trae tu sillita también, para que estés cómodo, ¿sabes?, porque aparte de que ponen una silla, tienes que traer la tuya, para que tenga tu comodidad, y tienen seguridad, y a los guardes ahí, hay unos drones, que están en el aire, para tomar, un poquito más de seguridad, mira la luna, que linda se ve, tú ves, y mira la plaza, que linda se ve, mira, te lo digo, te lo está diciendo, el veterano sin frenos, este, en aquella esquina, ya está el museo, no sé si sabía, va a estar abierto, pero tenemos el museo, ahí en esa esquina, de la plaza también, allá, salte atrás de los reyes, a tu derecha, si vienes bajando, hacia el sur, te queda a tu derecha, este, ahí está el museo, de aquí, de la vía, y, para que lo vengas a ver, para que lo vengas a ver también, y está abierto, y, ya te digo, cuando llegas a la esquina, de la calle, Comercio, y, y donde está el cañón, que ahí mismo está, la escoge de, de la policía, pues, este, ahí, caminas entre medio, de los dos edificios, en aquella dirección, para allá, y cuando caminas, ahí vas a ver, este, a, ¿cómo se dice? Mira, que están mis amigos, ahí, ahí vas a ver, este, ¿cómo te digo? Ahí vas a ver, el, 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 mira, 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 esto, mira, mira, esto, y esa gente que está acá, ¿quiénes son? Esas son mi gente buena, y los voy a saludar a la hora, pues, te dejo, los dejo, este, como te digo, aquí termina esto, bueno, para que saque la foto, para que saque el video, un poquito mejor, hermano, el, son frenos, espectralos aquí, el veterano sin frenos, ese soy yo, así, councilman, bueno, y todo, que saque la fotografía, muyavела, o sea, la foto controla,